Y en instalaciones de la Casa del Gobierno, la gobernación cruceña habría organizado una cena de honor para la princesa Mako del Japón, donde participaron las autoridades departamentales y municipales. Rubén Costas ha destacado el aporte de los japoneses desde que llegaron a Santa Cruz y Bolivia hace 120 años. Sentimos una gran alegría de poder participar con la gobernación de Santa Cruz, representando a nuestro departamento y ser los anfitriones de esta importante colectiva que nos visita de ocasión de los 120 años de la primera liberación japonesa a nuestro país. Quiero aprovechar de impulsarle a usted su alteza imperial, mi profundo agradecimiento por la labor que despliega el Estado de Japón para Bolivia, que se ve reflejada en la cooperación técnica y el relacionamiento cordial entre nuestros países. Deseo también hacer énfasis en los estrechos de la solidaridad que se han tejido entre nuestros países y el Estado de Japón a lo largo de todos estos países. Como siempre lo he manifestado, Japón ha sido un actor que ha participado activamente en el desarrollo de la cultura y la economía musea. Esto a través de la integración de las colonias de japoneses que se han involucrado con nuestras actividades sociales y productivas, siendo parte activa del engramaje del modelo de desarrollo museo, por lo que estamos enormemente agradecidos con la cooperación técnica de su vida a través de la técnica de la cooperación internacional de China. Nuevamente les permito nuestra gratitud y cariño al pueblo japonés a través de usted, su alteza imperial, y que desde luego podamos continuar profundizando un acuerdo de cooperación y aplicación. Muchas gracias. 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 Gracias.